Música El arte tiene que tener un relato, cualquier cosa que haya realmente tiene que tener un contexto intelectual en el que se mueve y este, yo creo yo, vamos yo a pie juntillas, yo creo en el origen y me parece que es en donde naces, en donde te haces y a partir de ahí crece y yo donde quiera que he ido, soy canario, no he pretendido otra cosa Él ha llevado su espiral, su escultura siempre diciendo que es canarias entonces lo que esta fundación, aparte de catalogar toda la obra del maestro es conseguir una plataforma de arte y pensamiento en la que realmente demos otra vez luz o una revisión o una nueva lectura a esos hitos del arte de canarias que han sido relevantes a la historia recoger otra vez esa ideología que marcó Martínez cuando realmente lo invitaron a formar parte del CAN recuperar ese proyecto Cuando empiezan con esto en el Ministerio de Fomento se plantean bueno y remozar el castillo de la luz del gran canaria para quien o para que no y entonces alguien dijo Martín Chirino, pregunté más y me lo preguntaron a mí en principio me sorprendió pero por último la idea me captó y aquí estoy Nos pareció el espacio bellísimo, esa intervención que han hecho Nieto Sobejano es de una elegancia y una soberanía sublime desde el principio al final arrancamos con las obras del año 56 en las que el maestro era completamente jugaba con el lenguaje de vanguardia que le marcaba en el momento con una con una abstracción pura y dura evidentemente ya había conocido a Julio González y quería ser herrero, quería ser forjador y empezamos a ver unas esculturas completamente abstractas con un lenguaje completamente distinto al que cuando ya descubre la espiral una vez que descubre la espiral, la espiral la va a convertir en leitmotiv y en el recorrido vas a ver siempre la espiral en una forma, en otra forma condensada, no condensada, abierta, buscando la levedad, buscando la libertad, buscando el espacio Él mismo ha seleccionado las 25 para hacer su lectura particular de lo que él cree que es Martín Chirino son de su propiedad, se ha encargado de ir guardándolas, reservándolas del mercado se han expuesto, evidentemente están todas catalogadas pero nunca estuvieron en el mercado yo creo que se entiende muy bien con lo que hay ahora mismo a Martín Chirino evidentemente a mí me encantaría como director poder cubrir esas lagunas que no son pretendidas las lagunas ahora mismo pero si tú coges el catalogo de zona de Martín verás mucha iconografía verás aeróboros que no tenemos, verás alguna lady y bueno, pues sí, no descarto la posibilidad de ampliar la colección Yo sigo insistiendo en que el arte tiene que ser bello yo por lo menos estoy hambriento de belleza y toda mi obra está recorrida por ese sentimiento o sea, yo busco belleza por encima de todo y evidentemente como soy un hombre de mi tiempo tengo un conocimiento y soy poroso estoy abierto a todo aquello que sucede a mi alrededor eso va creando lo que puede ser mi contexto y dentro de mi contexto, mi creación se afecta por aquello que soy y que quiero